Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la nefropatía por analgésicos. Daño al riñón, por supuesto. A consecuencia de este tipo de fármacos. Bueno, hay sustancias de desecho en los riñones. Lo sabemos. Estos productos de desecho, pues están en la sangre muchas de las veces y se excretan en la orina. Pero no siempre es así. A veces ahí están, se retienen por alguna alteración que impide su salida pronta. Puede haber urea, ¿no? Que es un producto de desecho que se forma a partir de la descomposición de las proteínas en el cuerpo. Cuando la gente come mucha carne. Puede haber creatinina. Es un producto de desecho de la descomposición normal de nuestros músculos. A veces hay ácido úrico. Es un producto de desecho de la descomposición de las purinas. Estas se encuentran en ciertos alimentos y bebidas. A veces hay electrolitos de más. Que los electrolitos son minerales, ¿no? Sodio, potasio, cloruro. Pero en exceso, o sea, de a poquito, ¿no? La cantidad que requiere el individuo es vital. Pero cuando hay en exceso, se consideran productos de desecho también. Toxinas, drogas, ¿no? Son sustancias químicas. Pueden ser medicamentos que el cuerpo no necesita o que no puede utilizar. Eso es. Llega el momento en que estas toxinas se acumulan mucho en los riñones. Eso nos lleva a varias situaciones que son padecimientos o enfermedades. Puede presentarse una insuficiencia renal aguda. O sea, una repentina pérdida de la función renal. O sea, que deje de trabajar el riñón. Causada por toxinas, aunque también puede ser infecciones. Pero también puede ser medicamentos con efectos secundarios. Esto resulta en la acumulación rápida de productos de desecho en la sangre. Cuando finalmente claudica la función renal. Ves en un principio, se llama aguda. Pero puede ser después crónica. Si no lo atendemos, no lo resolvemos. Crónica es una pérdida gradual de la función renal. Los riñones ya no pueden eliminar adecuadamente las toxinas y los productos de desecho del cuerpo. Eso lleva a una acumulación en el organismo. Platiquemos ahora de la nefropatía por analgésicos. Es el daño en los riñones causado por el uso prolongado de ciertos medicamentos analgésicos. ¿Cuáles son los analgésicos? Los que utilizamos para aliviar el dolor, ¿no? Pero no resuelven. Analgésico es que lo enmascara cierto tiempo. Pero no está resolviendo el padecimiento que tiene la persona. Y su cuerpo es el que está diciendo, avisando a través de ese dolor, que se necesita una corrección biológica. Lo único que estamos haciendo es atenuar, disimular, enmascarar. Que hay un problema que hay que resolver antes de que estarlo disimulando. Entonces, nefropatía por analgésicos es daño, ¿eh? Si pasa de ser un deterioro en un principio, ya después si no se resuelve y sigue avanzando el problema, pues pasa a ser daño. Entonces, nefropatía por analgésicos es daño en los riñones. Causado por el uso prolongado de ciertos medicamentos analgésicos que puede llevar a la acumulación de toxinas. Es solo que hay que trabajar exactamente para comprenderlo bien. Entonces, vamos a concluir. La nefropatía por analgésicos es una forma de daño renal. Causado por el uso prolongado o excesivo de medicamentos analgésicos. Bueno, empezamos con poco, ¿no? Pero luego seguimos consumiendo. Luego aumentamos la dosis. Hasta que la persona muchas de las veces se hace adicta al fármaco. Pero esto hay que considerarlo. Hay que tomar nota. Hay que recordar que este daño puede afectar la capacidad de los riñones para que filtren y eliminen desechos y toxinas del cuerpo. Entonces, la causa es simple, ¿no? Uso prolongado de analgésicos. Hay varios que se pueden citar. Vamos a evitar. A veces la persona incluso combina analgésicos. El uso de múltiples tipos de analgésicos pueden aumentar el riesgo de daño renal. Bueno, por los síntomas vamos a guiarnos para ver qué siente, qué ve, qué percibe la persona que tiene este tipo de problema. Daño, ¿eh? Nefropatía. Daño. ¿En dónde? En los riñones. Síntomas entonces para ir identificando cuando ya se cursan esa situación. Hay fatiga. Una sensación general de cansancio. Náuseas, vómitos. Malestar estomacal también. Dolor de cabeza. Dolores de cabeza recurrentes. Orina oscura. O sea, son cambios en el color de la orina. Se oscurece. Hay hinchazón o edema. Especialmente en las piernas y en los tobillos. Hay una disminución del volumen de orina. O sea que la producción de orina es muy reducida. Vamos entonces a ver más síntomas, claro. Hay dolor en el flanco. Dolor, o sea, en los costados del cuerpo, justo debajo de las costillas. Sí, la hinchazón o edema. No solamente en las piernas, en los tobillos, sino también en los pies. O incluso en algunas personas se les hincha su cara. Esto se debe a la retención del íquiz. Los signos. Hipertensión, o sea, la presión arterial alta en la lectura. Es común en las personas con daño renal. Proteinuria. Presencia de proteínas en la orina. Bueno, eso se detecta mediante un análisis de orina. Hematuria, o sea, sangre o presencia de sangre en la orina. Esa puede ser visible o detectada a veces a simple visto. Si no hay que hacer pruebas de laboratorio. Hay presencia de anemia. La persona que tiene este problema, este padecimiento. ¿Por qué razón hay anemia? Porque hay una reducción en el número de glóbulos rojos. Eso es lo que puede causar la debilidad. También la fatiga. Hay un aumento de la creatinina acérica. O sea, niveles elevados de creatinina en la sangre. Eso ya indica. Cuando hay aumento de creatinina acérica. Ya indica una disminución de la función renal. Esto es muy importante entonces determinarlo desde un inicio para poder atender los riñones. Bueno, hay prevención. Sabemos, hay manejo. Habrá que evitar el uso prolongado de energésicos. Especialmente aquellos que contienen combinaciones de medicamentos que pueden ser tóxicos para los riñones. O sea, hay que ver el efecto secundario. Hay que tener un monitoreo regular. Para aquellos que necesitan usar energésicos a largo plazo. Pues tienen que estarse monitoreando de la función renal. Eso es muy esencial. Buscar nuevas alternativas al dolor. Hay que considerarlo, ¿no? Métodos alternativos de manejo de dolor que no impliquen el uso de energésicos potencialmente dañinos. Las causas entonces son bien simples, ¿no? Uso prolongado de energésicos. O sea, mucho tiempo. Cuando se combina, uso simultáneo entonces de diferentes tipos de energésicos puede aumentar el riesgo de daño renal. O las dosis altas. Gente que se autoprescribe fácilmente eleva las dosis pensando que si con X cantidad siente alivio. Pues con el doble, va a sentir el doble de alivio. Pero no, esta manera de pensar es equívoca, no es así. Pero cuando la persona ya fue, ya se enfermó pues de sus riñones. Se dice, personas con enfermedades previas son más susceptibles al daño por energésico. Cuando hay deshidratación crónica, la falta de líquidos suficientes. Pueden agravar el daño renal causado por los energésicos. Y sí, escuchamos continuamente a gente que dice, no, pues yo no tomo agua. No me gusta. Prefiero un refresco, prefiero otra cosa. Una bebida deportiva. No, en este caso sí. Realmente si no hace deporte la persona y lo toma por el gusto, no, no por la necesidad. Pues entonces trae minerales, imagínense. Se van acumulando también. Esos minerales que son, se supone, no, supletorios de lo que estamos sudando. Como reposición, pero muchas de las veces no funciona así. Sino más bien se acumula y daña. Gente que ya tiene de por sí diabetes o hipertensión, pues pueden aumentar la susceptibilidad al daño renal por energésicos. Esas dosis altas, ¿no? La gente consume en muchas ocasiones por no saber, por no preguntar, por no ser consciente, ¿no? De que dosis altas, de las recomendadas o de las prescritas. Hay que respetar la receta. Y durante periodos prolongados, finalmente van a dañar los riñones. También tiene que ver la edad. Hay que tomar en cuenta también la edad, ¿eh? Punto difícil, pero hay que abordarlo. Las personas mayores son más propensas al daño renal debido a la disminución natural de su función renal con la edad. Entonces hay que estar al pendiente, ¿no? A veces la gente consume alcohol. El uso concomitante de alcohol puede aumentar el riesgo de nefropatía por energésicos. O sea, que a parte de los energésicos toman alcohol. Pueden ser infecciones recurrentes del tracto urinario. Eso debilita los riñones, los hace muy vulnerables al daño por energésicos. A veces la persona está utilizando medicamentos nefrotóxicos adicionales. O sea, no prescritos. Por su cuenta o porque alguien le dijo, alguien le aconsejó. O pasó a la farmacia y compró alguna cosa. Hay que tener mucho cuidado. Que despacha no es médico. Lo peor de todo es que lleva comisión, así que no hay que estar en sus manos, ¿eh? Muy importante, muchas personas comen, consumen mucha proteína. O sea, tienen una dieta alta en proteínas. El consumo excesivo de proteínas puede poner un estrés adicional en los riñones. Y eso agrava los efectos de los energésicos. Esto es muy importante que toman en cuenta. Porque la persona dice, bueno, ya sé que lo soluciono con un energésico y otro más y otro más. Ya no me hace, voy a tener que duplicar la dosis. Ya no me hace, voy a tener que tomar más. O le voy a combinar con otro. Pero finalmente se está ocasionando una nefropatía o daño renal. Y claro que hay consecuencias, vamos a verlas. Hay que utilizar recursos de las plantas, por favor, ahí no existe esto. Tienen bastantes virtudes que son muy favorables a la hora de que uno inicie un tratamiento. ¿Qué utilizamos aquí principalmente para aquellos que han tomado cursos de herbolaria? Les entra la duda. Pues este es un envenenamiento. O sea, la persona tiene tóxicos en su cuerpo. Todo lo que no le funciona, no le sirve, le estorba, le intoxica. Y hay que extraerlo del cuerpo, hay que sacarlo. Porque si no, sigue causando muchas molestias, muchos destrozos, daños, deterioros. Entonces hay que sacar. Primero se neutraliza, ¿no? ¿Qué utilizamos para neutralizar un veneno? Los antídotos. Para neutralizar la química que ingerimos, utilizamos antídotos. Si el daño es a los riñones, habrá que utilizar tónicos renares también para fortalecerlo, para que tenga más potencia, más fuerza, esté más fresco, decimos. Y luego si está hinchando el cuerpo, que las manos, que los pies, que los tobillos, que la cara, pues hay que utilizar plantas antiestasis, le llamamos nosotros. Evitar la acumulación de líquido y hinchazón con esta virtud que tienen algunas plantas medicinales. Así se dice, antiestasis. O sea, evitar que la persona se siga hinchando, inflamando, pues que a veces ya, ya varios días, a veces semanas o meses, y eso es muy peligroso. Hay que utilizar la combinación de plantas de manera muy eficiente. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de la nefropatía por analgésicos. Bueno, este padecimiento puede ocasionar disturbios en el organismo debido al daño renal que provoca. Vamos a ver qué tipo de disturbios. Puede provocar la insuficiencia renal crónica, que es la pérdida progresiva de la función renal, llevando eventualmente a la necesidad de diálisis o de trasplante renal, imagínense. Hipertensión. Es un disturbio la hipertensión. La presión arterial alta es común en personas con daño renal y puede empeorar la función renal con el tiempo. Anemia también, otro disturbio, que es la reducción de los componentes sanguíneos, porque están los rellones dañados. Cuando están los rellones dañados, disminuye la producción de glóbulos rojos. Hay edemas, o sea, retención de líquido que provoca hinchazón en las piernas, en los tobillos, en los pies y a veces en el rostro. Se puede presentar como disturbio de la enfermedad ósea, que es un desequilibrio de calcio y fósforo. Eso puede llevar a la pérdida de masa ósea y, claro, por consecuencia, a un mayor riesgo de fracturas, fracturas, que son alteraciones en los niveles de lípidos en la sangre. Fíjense nada más, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Fatiga crónica ni se diga, ¿no? Muy postrante. Esa sensación constante de cansancio y debilidad, eso se debe a la acumulación de toxinas y a la misma anemia también. Pueden presentarse complicaciones cardiovasculares, o sea, un mayor riesgo de enfermedades del corazón y también pueden ser accidentes cerevasculares, pueden llegar a presentarse. Porque ya estamos con la hipertensión, ya estamos con la dislipidemia. O sea, tenemos presión arterial alta y tenemos también grasa, ¿no? Eso es lo que amenaza bastante el sistema cardiocirculatorio. En especial, claro, el corazón. Entonces hay que tener presente que podemos resolver con las plantas. Bien, está con nosotros Jade Rodríguez, experta asesora herbolaria. Está con nosotros y nos ofrece su vasta experiencia en medicina tradicional y uso terapéutico de las plantas medicinales. Un enfoque integral en el bienestar. Jade guía a sus pacientes a través de sus fórmulas herbales hacia la salud, hacia una mejor calidad de vida. Bueno, que nos platique al respecto de lo que estamos abordando el día de hoy y qué recursos están disponibles y a la mano para utilizarlos prontamente para resolver los padecimientos que nos acechan, que nos atacan y que nos postran. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues los riñones son órganos que están constantemente expuestos a sustancias como a los medicamentos, que si los consumimos a largo plazo, pues dañan nuestras células. Podemos hasta desarrollar este padecimiento del que nos platicas, nefropatía por analgésicos. Pero claro que hay un recurso natural y es una flor que es muy apreciada por su belleza, por su fragancia, pero también por estas propiedades medicinales que nos proporciona, específicamente en el cuidado de los riñones. Esta planta se llama rosa de castilla. Vamos a utilizar la que es endémica de México, rosa de castilla nacional. Tiene un efecto diurético muy efectivo que promueve la producción de orina. Esto nos va a ayudar a eliminar toxinas y desechos que tenemos acumulados en el cuerpo y que ya nos están trayendo estos efectos contraindicaciones para la salud. Y este efecto pues es especialmente útil cuando lo que estamos buscando es un recurso para promover la salud y funcionalidad de nuestros riñones. La rosa de castilla pues contribuye a una buena circulación sanguínea, pero es crucial para el correcto funcionamiento renal. Los compuestos que están presentes en esta flor, en la rosa de castilla, mejoran la microcirculación. Esto va a asegurarse de que los riñones pues reciban un suministro adecuado de sangre que sea rica en oxígeno y en nutrientes para que los riñones puedan desempeñarse correctamente. La rosa de castilla ha sido un pilar muy importante en la medicina herbolaria y a través de los siglos esta flor ha sido reconocida no solo en el ámbito de la botánica, sino también en la medicina tradicional y también en la medicina cosmética. Estos pétalos de la rosa de castilla tienen compuestos bioactivos que poseen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Y estos componentes son esenciales para combatir el estrés oxidativo, un factor clave que es parte del envejecimiento celular y que también participa en el desarrollo de enfermedades crónicas. Los antioxidantes que están presentes en esta flor, en la rosa de castilla, pues son compuestos que neutralizan los radicales libres. Estas moléculas que son inestables y que dañan a nuestras células sanas y que van acelerando este proceso de envejecimiento a muy temprana edad. Y la rosa de castilla, al estar cargada de vitaminas, específicamente la vitamina C, pues actúa como un poderoso antioxidante. Al reducir nosotros el estrés oxidativo de las células, pues estos compuestos de la rosa de castilla van a ayudar a mantener una integridad celular. Prolonga la vida útil y funcional de nuestras células, además de que va a ir previniendo y revirtiendo el daño celular que ya esté presente. La rosa de castilla, pues tiene propiedades que favorecen esta reparación celular y tomar el té de rosa de castilla diariamente va a ir contribuyendo a que haya una salud cerebral a largo plazo. Pero no solo eso, la rosa de castilla también llega a estimular la síntesis de colágeno, esta proteína que es fundamental para la estructura y la elasticidad de nuestra piel. Y a medida que nosotros pues vamos envejeciendo, la producción de este colágeno va disminuyendo y va llevando a una pieza más delgada, menos elástica, más frágil. Los compuestos que están presentes en la rosa de castilla, pues van a ayudar a revertir este proceso y tomar el té de rosa de castilla va a reducir los signos visibles del envejecimiento y va a ayudar a eliminar las arrugas, la flacidez y va a promover que haya una piel más firme y joven. El aroma de la rosa de castilla tiene un impacto muy significativo en el bienestar emocional. La aromaterapia con rosa de castilla va a reducir el estrés, la ansiedad y va a tener un efecto muy positivo en la salud de nuestra piel. La infusión de esta flor pues alivia el estrés, la ansiedad y la depresión pero también al ser esta fragancia suave y dulce que desprende el té pues va a tener la capacidad de calmar la mente, inducir la relajación, mejorar el estado de ánimo. Entonces si usted es una persona muy tensa que tiene, que está expuesta al estrés diario pues el aroma de la rosa de castilla va a promover esa sensación de paz interior y a brindarle una sensación de calma. Y esta infusión de té rosa de castilla pues tiene propiedades sedantes suaves que van a ayudarle a inducir el sueño. Entonces si usted está padeciendo de insomnio o despertares nocturnos pues bueno la rosa de castilla es una estrategia que es muy efectiva y muy natural para combatir el insomnio y promover que usted tenga un sueño profundo y reparador. Además de que un sistema nervioso alterado va afectando de manera negativa la salud gastrointestinal pues las infusiones de rosa de castilla las vamos a utilizar para aliviar esos problemas gástricos como la indigestión, la diarrea o los cólicos y además de que le brinda estas propiedades calmantes antiinflamatorias pues podemos reducir la irritación del tracto gastrointestinal y promover que haya una digestión saludable. Y además la rosa de castilla va más allá de una flor ornamental. Estos beneficios que le pueden proporcionar a nuestro cuerpo con la toma constante de la infusión pues podemos brindarle salud física, bienestar emocional y también puede contribuir a la belleza exterior. Al integrar esta planta en nuestra rutina diaria pues vamos a notar una notable mejora en el desempeño de los riñones pero también vamos a aprovechar sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, curativas y rejuvenecedoras. Con la rosa de castilla vamos a incorporar un recurso que es muy valioso para reducir el estrés, la ansiedad, eliminar el insomnio y es una valiosa herramienta en la medicina natural que debe de empezar a utilizar ya mismo. Regresamos contigo Rodrigo. Te vamos a dar corte y regresamos. Bien, continuamos. No se le olvide proporcionar un correo electrónico para que de esta manera una vez que esté elaborada la fórmula se le envíe prontamente a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Por otro lado nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa. Esa fórmula herbal la colocamos directamente en nuestra página para que ahí cuando usted visite la página tenga disponibles las fórmulas. Incluso puede reenviar a alguien que no tenga o bien puede adquirir en la tienda en línea las fórmulas que necesite para usted y para su familia con la ventaja de que no tiene que pagar el flete o el envío y le llega hasta las puertas de su hogar a cualquier parte del interior de la República Mexicana sin costo, le llega sin costo de envío. Les recuerdo que nuestros programas puede usted escucharlos directamente en Spotify o en iVoox con la voz del ángel de tu salud la voz del ángel de tu salud y también puede comunicarse a través de las redes sociales de internet a través de ex ante twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o por facebook el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México o bien puede ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa nueva ubicación la nueva ubicación de la sucursal de Ixtapalapa es avenida Tláhuac número 19 colonia Los Cipreses casi esquina con ermite Ixtapalapa a un lado de Comex a pocos pasos de la estación del metro a Tlalilco correspondencia de la línea 8 y la línea 12 alcaldía Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 en Xochimilco tienda autorizada en la avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren Ligero estación Xochimilco y a dos cuadras también de Mercado Principal anota el teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 tienda en la Merced en Circunvalación avenida Anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Barbuena cerca del metro de estación Merced a cuadra y media el número telefónico es el siguiente anotamos 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda en Ecatepec Estado de México avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal centro en Ecatepec de Morelos Estado de México adoro Cález Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal tome nota el número telefónico 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda en Zumpango Estado de México está ubicada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en el Centro Cultural Telmex Ciudad de México ubicada en la avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja junto al área de alimentos entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc Anotamos número telefónico 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Son los datos de nuestros patrocinadores momento ya de elaborar la fórmula herbal fórmula muy importante para la persona que utiliza fármacos sin prescripción o sea abusando o por recomendación o por lo que sea pero no es por receta de una persona facultativa pasa y los compra y se los toma y otra vez y otra vez hasta que viene el daño son empleo delicado hay que seguir las reglas ¿no? de la alopatía exactamente como dice el médico el facultativo tantas al día y por tantos días no excederse bueno la fórmula es para nefropatía por analgésicos puede ser para nefropatía por fármacos se desarrolla gradualmente y puede no presentar síntomas en un inicio a medida que progresa los síntomas más comunes incluyen fatiga náusea vómito dolor de cabeza recurrente orina oscura disminución del volumen de orina dolor en el flanco hinchazón en piernas tobillos pies y cara hipertensión proteinuria o sea proteínas en la orina hematuria o sea sangre en la orina anemia aumento de creatinina acérica y electrolitos anormales en la sangre esa es nefropatía por analgésicos bien vamos a elaborar ya nuestra fórmula herbal lleva las siguientes plantas anotamos palo guaco orégano arándano rojo sinicuiche tejocote raíz rosa de castilla del país nuevamente palo guaco orégano arándano rojo sinicuiche tejocote raíz rosa de castilla del país mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos una cucharada de la mezcla para un hito de agua 10 minutos de hervor y se toma como agua de uso ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos lleva coenzima Q10 arugula con potasio té verde estandarizado cartílago de tiburón nuevamente coenzima Q10 arugula con potasio té verde estandarizado cartílago de tiburón de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento suplemento adicional elixir con chanca piedra y rábano negro chanca piedra y rábano negro es la clave 1815 clave 1815 se toma un vasito de dosificador en la mañana para levantarse y otro vasito de dosificador antes de acostarse total dos veces al día un vasito de dosificador una vez en la mañana antes de no después de levantarse y otro más antes de acostarse y se toma diariamente diariamente utilizamos chanca piedra con rábano negro vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos ahora a dar asesoría al volar y a las personas que nos marcan vía telefónica así es de que iniciamos buenas tardes ¿con quién hablo? buenas tardes con Carmela Soriano pues a la orden adelante te escucho mire doctor a mí me quitaron la vesícula después de la vesícula me dijeron que tengo cirrosis hepática que tengo osteoporosis una hernia yatal la bacteria pylori y últimamente una sudoración excesiva sí ¿qué más? pues nada más doctor siempre ando bueno el cansancio cansancio ¿qué edad tienes? 52 años 52 ¿cuánto pesas? exactamente no sé pero peso como 44 43 ¿has bajado el peso últimamente? no lo que pasa es que ya tiene que no he ido al médico porque yo pesaba 55 kilos y después de esa de esa operación bajé muchísimo de peso bajé hasta 12 kilos pero tu operación fue de fue de vesícula ¿no? sí fue de vesícula bueno bien pues con esto hago tu fórmula entonces no te mortifiques ¿sí doctor? sí con gusto gracias de nada hombre con gusto a ver vamos anotando lo que vamos a ocupar ocupamos chuchupazle colombo raíz del manso paraca chilillo utilizamos también endivia voy a mencionar de nuevo es chuchupazle colombo manso raíz paraca chilillo endivia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento y las cápsulas son lecitina de soya ácido glutámico con glutamato no vamos a cambiarla vamos a utilizar mejor malanga con manganeso vamos bien luego utilizamos chlorela y luego gurma muy bien voy a mencionar otra vez lecitina de soya luego quedamos que era malanga con manganeso chlorela gurma estandarizada de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes doctor soy la señora tereza gómez doctor muchas gracias por recibir mi llamada con gusto adelante te escucho tereza si doctor yo soy su paciente de usted estoy tomando medicina mis mis cápsulas todo le tengo muchas gracias ahora es para mi hijo doctor si dime su edad de él que edad tiene si mire usted tiene 54 años si cuantos pesa 77 si y mide 1.69 si que le sucede mire doctor él se cayó y puso el codo allí fue a dar todo el golpe y se le hizo una bola en el codo doctor si entonces le sacaron una radiografía y le dijeron que tiene lastimado el hueso que se llama esa enfermedad bursitis de codo si bursitis de codo que más este pues eso es lo que tiene doctorcito y pues hace unos unos 20 días lo operaron de una catarata y va muy bien de eso no hay problema lo que pasa es que se cayó en este en marzo si y cuando lo operaron ya tenía ese codo inflamado bueno ahora recurrimos a usted doctorcito porque pues tenemos mucha fe en usted gracias entonces voy a hacer la fórmula lleva lo siguiente lleva acahual fenogreco milenrama rosa de china regalicia cabezona de río menciona la fórmula de nuevo acahual fenogreco milenrama rosa de china regalicia cabezona de río mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso y se aplican compresas con el mismo té sacamos un trapo absorbente una toallita facial apartamos un poco de té embebemos o mojamos la la este la toallita o el trapo absorbente se lo se coloca dos veces al día unos 15 minutos y es suficiente aparte hay que tomarlo no se lo olvide bueno ahora vamos con suplementos jalea real con vitamina B1 clorofila natural levadura de cerveza también y utilizamos cápsulas de ajo fue lo siguiente jalea real con vitamina B1 clorofila natural levadura de cerveza y espino albar no fue ajo corregimos ajo cápsulas de ajo ya quedó bueno pues me dio gusto atenderte ahora vamos a atender otra persona más buenas tardes con quien hablo con Andrés Manríquez García adelante te escucho este mire este buenas tardes este mi problema adelante buenas tardes si si mi problema es que tengo arritmia sinusal en el corazón este repolarización precoz hipotensión arterial e hipotensión ortostática o sea se me baja pues la presión palpitaciones en las arterias carótidas del cuello de los dedos y de los pies movimientos anormales como tipo mioclonia daño neuronal mareo debilidad vértigo y no puedo caminar por debilidad y mareo que tipo de daño neuronal me mencionas no te lo dieron a saber pues me dijeron que era un daño neuronal este inespecífico porque fue por sustancias que me dieron este de medicamentos o dosis excesivas ah bueno ya con eso me orientas bien entonces vamos a hacer la fórmula utilizamos lo siguiente ginseng indio luego boldina magnolia silvestre otra más sería bolsa del pastor chaya bueno entonces vamos a mencionar cuáles plantas fueron ginseng indio boldina magnolia silvestre bolsa del pastor chaya vamos a agregar otra que se llama albaca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora vamos con suplementos hongo linsi utilizamos también noni morinda cerezo silvestre astrágalo fue lo siguiente hongo linsi noni morinda cerezo silvestre astrágalo de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando entonces acerca de cómo se daña el riñón cuando abusamos de los fármacos el caso de hoy fue de los fármacos que se llaman analgésicos que son para atender el dolor bueno el problema es que se va aumentando la dosis se van cruzando con otros que así se denominan analgésicos y eso sí finalmente afecta bastante el área renal o sea se hacen combinaciones peligrosas peligrosas o sea se mezclan diferentes tipos de analgésicos y en la orientación de un médico ya que algunas combinaciones pueden ser mucho más tóxicas para los riñones como un cóctel agrega de varios pues en caso de alimentación que bien nutre mejor pero en caso de que sean fármacos se perjudica peor hay que evitar que siga avanzando ese tipo de problema siendo más prudentes solamente utilizar en casos muy necesarios prescripción médica o bien utilizar las plantas dan excelente resultado y no nos ponen en riesgo pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jade muchas gracias por tu participación un placer rodrigo me despido con una frase de jim morrison la vida es como un espejo te sonríe si la miras sonriendo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación